Por el Museo Municipal Arturo Chesarreta de la localidad Najera, inicia el programa por las festividades del 236 aniversario de la Fundación de San José de las Lajas. Después de escuchar a la banda municipal, se realizó un recorrido por las diferentes salas del museo, por parte de los asistentes a la cita cultural. La guía de la institución disertó acerca del proceso fundacional. En este caso, San José de las Lajas surge por un proceso de mercedaciones. La primera fecha que tenemos de ese proceso es 1706, con la primera mercedación que se llamó Sabana de Caballos. Un error decir que el primer nombre de San José es Sabana de Caballos. Nunca fue. Es decir, eso es una mercedación y posteriormente ocurren muchas mercedaciones hasta que llegan al nombre de San José con el nombre de Santo Patrón. Aquí vemos, por ejemplo, que se realiza en 1785 una solicitud de los vecinos que habitaban allí en la toda la escuela, no específicamente el espacio, sino todo ese espacio ya estaba habitado por personas. Conocer la historia es consolidar la identidad, defender la cubanía, dar continuidad a nuestras raíces. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.